y Voy a contar algo un poco triste pero puede ser valengre si vamos a poder tomar la lección de esta cosa Había un señor, un joven estaba en el ejército con sus compañeros y de repente suena el celular agarra el celular Habla un minuto ahí y empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar La gente le dice ¿Qué te pasó? Es que me acaban de informar que murieron mis padres Estaba llorando Siguió llorando y la gente lo lo podían consolar Una hora, llorando y llorando ¿Lo entiendes? Lógico Después que ya lograron a consolarlo y a tranquilizarlo Otra vez sonó el teléfono Agarró el teléfono y otra vez empezó a llorar y a llorar Le dije ¿Y ahora qué pasó? Dijo No puedo imaginar Es que ahora mi hermano me llamó Me dijo que también sus papás murieron Y otra vez se lloró Cuando una persona no entiende Que sus problemas tienen la misma raíz Que es una sola cosa Que si va a arreglar ahí No va a tener que llorar cada vez de nuevo Va a ser una solución muy buena de su vida Podemos ver casos cada día Que gente que tiene problemas con su esposa O al revés Que no tienen plata Que pierden su negocio Que después empiezan a tener enfermedades ¿Y qué dicen? En hebreo Cuando vienen sufrimientos y problemas Vienen muchos Vienen paquetes Docenas No viene uno solo Y la verdad No es algo Sobrenatural Es algo que Tiene lógica Veamos el ejemplo este Uno Empieza a tener problemas con su señora No sabe tratarla bien No sabe darle su lugar Y empiezan a discutir Y a tener problemas Sale de su casa Enojado Con rabia Y así no se puede trabajar La gente no le gusta trabajar con esas personas negativas Se pone negativo Entonces su negocio va para abajo Al final pierde también parte de su negocio Y todo eso empieza a generar estrés El estrés empieza a generar también enfermedades Es decir Todo empieza en la misma raíz Arreglate la primera cosa Y se va a arreglar todo No tienes que quejar de todo el tiempo De diferentes cosas Cuando puedes arreglar De la raíz Una persona puede quejar que no tiene plata Que Todo el tiempo Le duele el estomago Y también le duele la cabeza Otra vez lo mismo Come mucho Gasta su plata Al comer mucho Tiene dolor de estómago Y después de no tener plata Ya empieza a tener dolor de cabeza Entonces uno puede decir que Mira es que tengo mal de ojo Es que llegan problemas No Cambia tu mente Arregla el problema de su raíz Y no vas a tener esos problemas Que vienen atrás Porque cuando viene una Puede venir barbas Depende de que pienses En la parasha que vamos a leer esta semana Se llama Habla de luz Primero porque cuando uno prende la luz No tiene oscuridad Ve las cosas de una forma clara Y no va a tener todos esos problemas Porque Ahí también habla que el pueblo de Israel Todo el tiempo está quejando Quejando no hay carne No hay agua Hay esto, no hay esto No queremos No hay sabor de sandía No hay sabor de esto Todo el tiempo están quejando Entonces Moshe le dice Dios, no puedo Y que Dios le dice Mira Moshe Agárrate 70 ancianos Y enseña a todo el pueblo Está bien Pero el pueblo de Israel No pidieron Ancianos Para comer Pidieron carne Pidieron cosas para comer Que Dios le responde Y Moshe todavía le dice a Dios Dios no va a alcanzar Todo lo que vas a hacer No va a alcanzar Como puede ser que Moshe ayuda En la fuerza de Dios Que no va a tener para todos Y la respuesta de eso Según un ejemplo Que trae el Midrash Que había un Campesino Que se casó Se comprometió Con la hija del rey Y le empezó a dar regalos El primer día Le fue a traer Sandía Banana Frutas Pero ella lo echó Entonces dijo De pronto No le gustan Las frutas Tajo pepino Tomate Y otros tipos de Verduras Más saludable Tampoco Lo echó Dijo Hay que traer aquí más Fue Tajo almendras Nueces Dátiles Cosas más especiales También lo echó Le dijo a su amigo ¿Qué está pasando? Todo lo que estoy dando Ella rechaza Explicó su amigo Le dijo Mira esa es una hija del rey Con ella tiene que hablar De plata Oro para arriba No con eso Lo que estás trayendo Dice Igual nosotros Tenemos cuerpo Que es el campesino Que se comprometió Con la hija del rey De Dios Que es nuestra alma Y todos los deseos Que queremos Vienen para el alma Porque el alma está buscando Y nosotros como campesinos Como cuerpos Pensamos que nada más Con comida Y con frutas Verduras Y con esas cosas Vamos a tener Conforme a nuestra alma Pero no Es hija del rey Plata Oro para arriba Hay que poner también Cosas espirituales Y eso es lo que Dios Le dice a Moshe Moshe El pueblo de Israel No tiene problemas De carne Y cosas materiales Nada más Es que el pueblo Quiere algo más allá Por eso Agárrate 70 de Karim Y enseña la Torah Arregla tu problema De su raíz Y no van a quejar tanto Porque al quejar tanto Ellos piden otra cosa Que está atrás Y por eso No están conformes Porque siempre piden más Porque no le están dando De lo que ellos necesitan Agárrate 70 de Karim Enseña la Torah Y vas a ver Esa enseñanza Esa gran enseñanza Me puede servir mucho En nuestra vida Cuando el hijo Pide dulces Y pide Y pide Y pide A veces no quiere dulces Quiere atención Quiere algo más Arreglate el problema De su raíz Y cerrando con la esposa Como hablamos antes Cuando uno no está contento Con su señora Y a veces dice Mi señora Todo el tiempo anda De shopping Todo el tiempo Quiere comprar Y ya no puedo Ya no tengo plata Y después pierde su negocio Y enfermedad Y todo lo que dijimos Arreglate el problema De su raíz Dale lo que ella necesita Y vas a ver Que ella no va a quejar tanto Y vas a tener Alegría en tu casa Amor en tu casa Y como dice Cajamim Cuando la mujer Está contenta En la casa Hay mucha bendición En la casa Y Fepi Life Fepi Eso va a ser ¡Gracias!